No lleva a la tumba Póngase de pie, gloria a Dios Sigamos adelante a Cristo de Moabá Con perfugia la divirra Un viejo a su Señor Mueva el miedo en la de un sol Sintiendo mucho dolor Se lo vienen los soldados Segan la tierra afuera Al que servía el vino grande Rodándola para afuera No pa' que saliera Cristo Mueva el miedo en la de un sol Ha resucitado, ha resucitado Cristo el Señor Está derrotado Y a lo bendioso Muerte liberó Está tu ánimo Ha resucitado Ha resucitado Ha resucitado Y a lo bendioso Y a lo bendioso Muerte liberó Está tu ánimo Tan pronto Se trae a ti Y a lo bendioso 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 Pero donde estaba ahí La tierra estaba quemada Para que tu vida ¿Por qué diversión? Ha resucitado Ha resucitado Ha resucitado Ya fue un señor Que está derrotado Diablo mentiroso Muerte libera ¿Dónde está tu alivio? Ha resucitado Ha resucitado Ha resucitado Cristo el Señor Que está derrotado Diablo mentiroso Muerte dimelo ¿Dónde está tu alivio? ¡Aleluya! 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 Esa tumba está vacía ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! La tumba de los demás hombres Que fueron adorados en su tiempo Considerados ¡Aleluya! Dios en esta tierra ¡Aleluya! Está todavía Y esos huesos ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y muchos de ellos Ya ni se encuentran En esos huesos De tan viejos que están Pero nuestro Dios ¡Aleluya! A los tres días A los tres días Esa tumba estaba vacía Porque nuestro Dios Ha resucitado Nuestro Dios vive Por los siglos De los siglos ¡Aleluya! ¡Bandito sea el hombre Del Señor! ¡Qué hermoso! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Al Señor! En espíritu y en verdad Sabiendo a quien adoramos Sabiendo a quien le cantamos Alabado sea el hombre Del Señor ¡Aleluya! Me he gozado Gloria a Dios Cantando esta